¡Y por supuesto! ¡Construyendo la tercera! ¡En el final! ¡Y por... ¡Renina! ¡Se llama Luis Luis Luis! ¡El regreso de los invasores! ¡Llógicamente, Rey... ¡Llógicamente! ¡Llógicamente, Rey... ¡Llógicamente! ¡Llógicamente! ¡Y completando la tercera! ¡Llógicamente! 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 ¡Llógicamente ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los lindos de Chávez! ¡Rei del camino, Juan Yacota! ¡Yarimo de Chávez! ¡Gracias! ¡Gracias!